Familiares de presos políticos en víspera de las visitas que otorgarán a los rehenes de conciencia por Navidad y fin de año demandan una llamada o videollamada para los hijos e hijas de los opositores que se encuentran fuera de Nicaragua por razones de seguridad. Tienen más de 500 días sin escuchar a sus padres o madres. Además, ONG británica Index on Censorship postula al dictador Daniel Ortega entre los 12 más brutales déspotas de los tiranos de este 2022. Le contamos qué tomaron en cuenta para incorporarlo. También argentinos madrugan para recibir a su selección ganadora de la Copa Mundial de Fútbol. El obelisco se tiñe de albiceleste y millones de aficionados festejan con el conjunto liderado por Lionel Scaloni junto al capitán del equipo Lionel Messi. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Iniciamos con las principales noticias de este martes 20 de diciembre de 2022. Daniel Ortega se encuentra enlistado en la encuesta que promueve la ONG británica Index on Censorship, con la cual pretende conocer quién es el peor tirano de este 2022. Sin conocerse el resultado final que estará disponible hasta el 9 de enero de 2023, el dictador de Nicaragua ya se ubica entre los 12 más brutales tiranos de este año. Hasta este martes Ortega conseguía el quinto puesto. La organización, que también edita una revista trimestral, destaca que el mandatario del país centroamericano se convirtió en una imagen decepcionante, un héroe revolucionario convertido en tirano. El editor general Marty Pry reveló que entre los puntos que tomaron en cuenta para posicionar a Ortega entre los peores tiranos está la imposición de una dictadura familiar en Nicaragua, la que va en la misma línea de los odiados Somoza. El desmantelamiento de las instituciones del Estado, las farsas electorales, tanto las presidenciales de 2021 como las municipales de este año, su combo de leyes represivas, el encarcelamiento de decenas de opositores y el exilio de más de 2.000 ciudadanos contribuyeron a que Ortega forme de esa lista negra. Analizamos esta percepción internacional sobre el dictador con la defensora de derechos humanos, Ana Quirós. La restricción a la libertad, el apresamiento de opositores, la represión que alcanza a las familias de los opositores, incluso sin haber participado en absolutamente nada, son síntomas de una dictadura, de un régimen tiránico, como bien lo califica este índice. Y creo que Ortega con esto pone a Nicaragua una vez más entre en la lista de los países menos deseados para visitar o invertir. Ortega viene desde hace ya varios años haciéndose una imagen nacional e internacional de total tiranía. Y es justo que lo clasifiquen como uno de los principales tiranos en el mundo. Para eso Ortega ha eliminado y restringido absolutamente todos los derechos básicos de las personas y derechos no tan básicos. Entre los derechos básicos está el libre tránsito, está el derecho a circular dentro y fuera del país, está la limitación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de manifestarse y a la persecución a opositores de cualquier índole. Entre los postulados se encuentra el ramillete de amigos de Ortega, a quienes él y Rosario Murillo llaman hermanos. En la lista figuran Vladimir Putin de Rusia, Kim Jong-un de Corea del Norte, Xi Jinping de China, Andrés Manuel López Obrador de México, al igual que los mandatarios de Irán, Bielorrusia y el emir de Qatar. Las personas presas políticas que se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua tendrán su visita número 13 en más de 17 meses en prisión. Según una nota de prensa divulgada por la policía orteguista el 7 de diciembre, los reos de conciencia, la mayoría detenidos en el contexto de las votaciones presidenciales de 2021, podrían reencontrarse con sus familiares en ocasión de Navidad y Año Nuevo. Este aviso ha sido retomado por los familiares de los reos de conciencia con hijos e hijas menores de edad que están en el exilio por razones de seguridad, para demandar que a los menores se les conceda una llamada o videollamada con sus padres o madres bajo cautiverio. El SOS lo encabezan la perseguida política Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga y César Dubois, esposo de la presidenta de la Unión Democrática Renovadora Suyen Barahona. La hija de nueve años del aspirante presidencial y el hijo de cinco años de la Defensora de Derechos Humanos acumulan más de 550 días sin verlos o al menos escuchar en una llamada a su padre y madre respectivamente. Valle y Dubois nos explican su demanda y los argumentos legales que incumple el régimen con esta prohibición. mi esposo Félix Maradiaga el 24 de diciembre va a estar cumpliendo 564 días desde su detención arbitraria y durante todo este tiempo, más de año y medio, no se nos ha permitido tener una llamada telefónica con él. Hemos insistido de que esto es una violación a las leyes de nuestro país porque se indica claramente la regularización de las visitas y de las llamadas telefónicas o la comunicación de las personas detenidas. Sin embargo, pues hasta la fecha de eso no se ha hecho. Y es por eso que es una de nuestras principales demandas para estas fechas poder tener esa llamada telefónica. Ahora con la tecnología incluso pudiéramos pensar en videollamadas, pero todo eso está en manos de la policía de Nicaragua. De ellos depende cumplir con la ley y permitirnos a los familiares poder tener comunicación con ellos. Particularmente mi anhelo es que nuestra hija de nueve años pueda hablar con Félix. ¿Verdad? Ella anhela esto. Lo ha insistido muchas veces. Cada vez que le digo que le haga algún dibujo o una carta a su papá, pues el tema de la llamada es algo recurrente. Por otra parte, seguimos insistiendo también en una solicitud que para nosotros como familia es muy importante, que es que se les permita tener una Biblia. Creemos que la libertad religiosa, el derecho a ejercer su fe, no debería de ser algo que esté en cuestión. Nosotros solicitamos la libertad de todos y de todas las presas políticas. todos ellos son, todos ellos y ellas son inocentes y deben ser puestos en libertad. Esa es nuestra primera demanda. Entretanto eso sucede. Igualmente pedimos que permitan la comunicación entre su bien y nuestro hijo entre los presos políticos y sus hijos que se encuentran fuera de Nicaragua. Eso es parte de sus derechos. También que permitan una Biblia o material de lectura que igualmente es parte de sus derechos. Es parte de los derechos de ellos como ciudadanos y también es parte de los convenios que Nicaragua firmado en el tratamiento de los derechos humanos. También pedimos que permitan visitas regulares con calendario establecido y que permitan la atención médica porque hay personas presos y presas políticas que se encuentran en condiciones de salud sumamente lamentables. Se encuentran realmente en peligro sus vidas. Por su parte, el abogado en el exilio y secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos sostiene que esta negativa de bloquear las visitas a los opositores y sus hijos o la comunicación entre ellos forma parte del autoritarismo de la dictadura, que además vulnera todos los derechos conferidos en la constitución política con el trato inhumano y degradante contra los prisioneros de conciencia. Esta dictadura también viola los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el sentido de que nadie puede ser detenido o preso si no existe en su contra una causa justificada. Por otra parte, en Nicaragua ningún prisionero político ha tenido derecho a un proceso judicial penal que esté enmarcado dentro de la justicia, donde las partes sean escuchadas en igualdad de condiciones ante un juez imparcial. También se ha violado el artículo 11 de dicha declaración universal que establece la presunción de inocencia de todas aquellas personas hasta que no se demuestre su culpabilidad. En Nicaragua los presos políticos han sido arrestados, juzgados, sentenciados sin que exista una presunción de inocencia. El régimen los ha condenado públicamente desde antes de su captura y en el remedio de juicios que le hacen, el títere judicial sólo confirma la sentencia que de antemano dictaron los Ortega Murillo. También se ha violado el artículo 26 de la Constitución Política que garantiza el derecho a su vida privada, el derecho a mantener su honra y el acceso a toda información que se refiera sobre su persona y su reputación. De igual manera el artículo 33 de nuestra Carta Magna indica que nadie puede ser sujeto de detención o prisión arbitraria salvo por causas justas fijadas en la ley. Hecho que no se cumple en ninguno de los casos de los prisioneros políticos nicaragüenses, pues han sido privados de su libertad injustamente sin el debido proceso, sin el derecho a ser informados sobre las gestiones de sus abogados y se les permita o se les someta a torturas físicas, psicológicas y morales tanto a ellos como a sus familiares. En las cárceles del régimen hay más de 230 presos políticos. Los parientes de Barahona y Maradiaga sostienen una campaña constante en demanda de esa llamada para los opositores y sus hijos, el anhelo que a diario exponen a través de cartas, dibujos o videos dirigidos a sus progenitores. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Daniel Ortega aprovechó una graduación de policías para arremeter otra vez contra líderes religiosos y la iglesia católica, en un contexto donde ha acrecentado los encarcelamientos a sacerdotes y ha impuesto vigilancia en los templos, mientras a otros curas les ha recetado exilio y persecución. El dictador continuó con su trillado discurso difundidos por el oficialismo, en el que dice que la sotana no hace santo a nadie. Además, acusó a los párrocos y obispos de azuzar a los manifestantes que se lanzaron a las calles en 2018 en protesta contra el régimen de turno. Esto dijo Ortega sobre los líderes de la iglesia y los nicaragüenses que no comulgan con su dictadura, a quienes tilda de terroristas. Pensaban que la policía estaba vencida. Los ataques eran en diferentes cuarteles todos los días y salían de algunos templos, no de todos los templos, pero sí algunos templos donde estaban los fariseos, los sepulcros blanqueados, de esos templos salían. Y un departamento donde incluso abiertamente salieron algunos curas con la sotana, manipulando a los santos para llamar al derramamiento de sangre. Y en otros sitios, incluso algunos obispos. Algunos obispos. Esos curas, esos obispos. Y lo digo como cristiano. Yo me formé de una familia católica, cristiana. Pero aprendí con el paso del tiempo que al final de cuentas Detrás de una sotana está un ser humano. La sotana no hace santo a nadie. El hábito no hace al monje. El presidente colombiano Gustavo Petro, quien al inicio de su mandato reconoció que su administración intentó acercamientos fallidos con el régimen de Ortega en busca de interceder por los precios políticos, subrayó en entrevista con la revista Semana que con Nicaragua tiene un pleito y destacó que no está de acuerdo con el acto arrepresivo de la administración en el poder. El izquierdista asumió que frente a las estructuras de los Ortega Murillo abogó por la liberación de Dora María Telles, pues no concibe que la figura de la Revolución Sandinista esté encarcelada por denunciar las violaciones a los derechos humanos. La petición que hice no fue atendida, afirmó Petro. Exaltando que el problema con Ortega es que se ha transformado y que para el mandatario nicaragüense el poder es una droga. Los regímenes de Nicaragua e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en diversos campos, incluyendo el energético, agropecuario, comercio, entre otros, informó la Cancillería orteguista. El denominado programa de cooperación integral entre el Gobierno de la República Islámica de Irán y el Gobierno de la República de Nicaragua fue firmado el domingo en Teherán por el canciller nicaragüense Denis Moncada y su homólogo iraní. La presencia de Moncada en Teherán coincide con las protestas que sacuden Irán desde la muerte en septiembre de Masha Amini tras ser detenida por la policía de La Moral por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que para defensores de derechos humanos reafirma la política represiva ejercida por el régimen orteguista y el tipo de dictaduras que lo respaldan. Nicaragua acumula 20.041 casos confirmados por COVID-19. Este martes el Ministerio de Salud reconoció que en la última semana detectaron 77 nuevos pacientes con el coronavirus, con lo cual se supera la barrera de los 20.000. El número de fallecidos se quedó estancado desde julio en 245. Los números oficiales contrastan con los presentados hasta julio pasado por el Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y reportó 6.066 fallecidos por neumonía y otros síntomas del coronavirus. Además de 32.650 casos sospechosos, datos que el gobierno rechaza. Tendencias La viralidad de las redes sociales Dos aviones de la Fuerza Aérea de Argentina sobrevuelan una autopista colapsada por la fanaticada Albi Celeste. Este martes, según los cálculos preliminares, cuatro millones de argentinos abarrotaron Buenos Aires para rendir tributo a los campeones de Qatar 2022, la selección que capitanea a Lionel Messi. La escaloneta selló el domingo su triunfo frente a Francia en un partido sufrido contra la campeona de 2018. Argentina así sumó su tercera estrella y hoy lo celebra con sus seguidores. El conjunto de Scaloni recorre las avenidas a bordo de un autobús descapotable en el que lleva consigo la Copa Mundial de Fútbol. Los hinchas se apostaron desde el lunes en las calles en espera de su equipo. Gente montada por horas en semáforos y luminarias públicas. Otros durmieron en las aceras y los más usados ingresaron al obelisco por la fuerza y subieron sus 206 escalones hasta la cima para ver el espectáculo mundialista desde 67 metros de altura. Así disfrutaron los argentinos la conquista de la Copa. Este martes fue otorgado como día festivo por el gobierno de Alberto Fernández. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. Nica. Nica. Nica.